A Miss Bolivia 2018 le quitan la corona por estar embarazada Joyce Prado, Miss Bolivia 2018 confirmó que tendrá a su bebé y ha demostrado su felicidad en redes. A Miss Bolivia 2018 le quitan la corona por estar embarazada. Joyce Prado, de 22 años, ostentaba el título que le había permitido representar a su país en el concurso Miss Universo, que se realizó en Tailandia, sin embargo, la agencia de modelaje para la que trabaja decidió destituirla. El motivo por el que se tomó la polémica decisión es que la joven está embarazada de casi dos meses. La actual Miss Santa Cruz y Miss Bolivia Universo 2018 ha sido destituida de sus coronas como Miss Santa Cruz y Miss Bolivia por razones que están relacionadas estrictamente al incumplimiento contractual. Así lo afirmaron el pasado viernes 12 autoridades de promociones Gloria, que agregaron que mantienen relaciones cordiales en un ámbito de comprensión, resguardando la cláusula de confidencialidad. Además, decidieron que no entregue sus coronas en la noche final de Miss Santa Cruz, que se realizará en sábado 27 de este mes. Si bien tener un embarazo es una felicidad para cualquier mujer, las Misses deben cumplir un contrato, y al incumplirlo pierden todos sus beneficios y el título, expresaron. Por su parte, Prado, la Miss Bolivia confirmó que va a tener un hijo junto al modelo paraguayo Rodrigo Jiménez, con quien tiene una relación desde hace cuatro meses.